Para las víctimas de la masacre de Bojayá, el recorrido con el Cristo mutilado es una muestra de amor, paz y reconciliación y consideran que ante la violencia que se vivió en su territorio, hoy no queda más sino reponerse pero no olvidar porque perdieron sus seres queridos en una guerra en la que nada tenían que ver. Pero lo que uno más recuerda es en el momento que sucedió que solo en un minuto acabaron con nuestra gente y que era cosa pues que uno nunca lo pensó, a pesar que estamos en la violencia desde el 97 que inicia la violencia ya en el municipio de Bojayá, nunca pensamos que fuéramos a llegar hasta allá. Pues de tantos años pues la gente ha tratado como de, no de olvidar porque es una fecha que uno jamás la puede olvidar pero sí como de sanar nuestros corazones porque el mismo Cristo nos da como ese valor y fortaleza que como que vamos sacando ese odio, esa rabia para poder así sanar nuestro dolor. Aprendiendo a sobrevivir y también allí viviendo la situación que todavía pues no sabemos cuándo termine porque todavía usted sabe que la violencia todavía sigue en pie y pidiéndole a nuestro Cristo mutilado que nos ayude a seguir adelante y que sea Él que nos eche la bendición. El Cristo de Bojayá viene haciendo el recorrido por varias regiones del país para dejar un mensaje de reconciliación pero también para que no se quede en el olvido de la cruda realidad que se vive en Colombia.